Bueno, aquí estamos tratando de salir del estado de Sonora Y empezar a subir Puerto San Luis Y entrar al estado de Chihuahua ¿Cómo la ven? Nomás que andamos por los tramos feos Andaba viendo un anuncio, algo que postearon Y ahora resulta que por la responsabilidad de operadores Que se han accidentado y han caído ahí en los chorros Ahora van a poner un retén De revisión vehicular Por una parte Va a estar bien y por otro lado Va a ser puro Puro dinero Yo a esa carretera la he bajado un montón de veces Obviamente con el debido respeto ¿No? A la carretera Y los que se accidentan Se accidentan por confiados Porque llevan 10 toneladas Van vacíos Y rápidamente le echa la culpa Me quedé sin frenos Yo nunca me he quedado sin frenos Cuántas sierras he bajado en toda mi vida Y nunca me he quedado sin frenos Obviamente que no te queda otra más que decir Debes de reconocer tu error ¿Sabes qué? Pues me confié Y la bajé recio No señor Me quedé sin frenos Y por la culpa de dos amigos Ahora van a poner una revisión Antes de bajar los chorros Si tu vehículo está apto para bajar ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Déjenme sus comentarios A ver qué es lo que opinan sobre La revisión vehicular Por un lado como les dicen Está bien Pero va a ser un desastre ahora Y como les vuelvo a decir No es la primera sierra que bajo Nunca me he quedado sin frenos Es cuestión de Por ejemplo Yo hice un comentario en el Facebook Que un vato dice Que todos estamos expuestos a un accidente Obvio Si lo provocas no Yo tengo Voy para 44, 45 casi 45 años Sobre las 5.7 Y créanme que Nunca me he quedado sin frenos Bajo lo que es normal No bajo vuelta rueda Ni bajo recio Por ejemplo Ahorita vengo Pesador Pero yo sé cómo bajar esta sierra Si Tampoco me voy a ir a 100 Vengo a 75 Yo sé que voy a poder frenar y todo Ahorita no puedo Estar pisando el freno Apenas va a pisar el freno Si Entonces Para aquellos compitas Que se quedaron sin frenos Disque entre comillas Se quedaron sin frenos Pero no Es porque Le hicieron confianza Y esa fue la razón Del accidente Y desgraciadamente Te llevas a terceros Como lo que pasó El domingo Antepasado El accidente que hubo Los chorros Saliendo del túnel En curvas Tuvo el accidente Y vino otro compita Bajando de Chogarran Y pues no pudo parar Porque Entró recio Y se llevó otros tantos Es muy triste Y muy lamentable Yo no digo que soy La berenjena Yo no digo que soy el El chingón Simplemente Yo respeto Y yo sé Cómo manejar La carretera No digo que eres tú Un irresponsable Simplemente Es para el que Se le hace fácil No respetar La 5.7 Si me he sacado sustos Porque no les voy a decir Que un compas Se invadió mi carril Y me tuve que jalonear Pero de que sea Por culpa mía Nunca señores Aquí tengo visibilidad Para ver Pero que un hueco pesado No puedo rebasarlo No puedo Así es la cuestión del meollo, señores La carretera es como la mujer La debes de respetar Si no la respetas Amaneces sin huevos Es igual la carretera Imagínense, yo a mi edad, 62 años Con casi 45 años de experiencia Hubo un solo accidente nomás Desde entonces, créanme de que Ya no me quedaron ganas De sentir ese dolor tan feo que se siente Después del accidente Pues esta charla va para aquellas personitas Para aquellos compañeros Que les vale gorro y no respetan la carretera Yo a nadie le estoy ofendiendo Ni le estoy diciendo nada Simplemente al que le quede el saco Pues ni modo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la realidad ¿Al kilómetro 80 o al kilómetro 81? Ahí díganme ustedes Ahí me lo dejan en sus comentarios ¿Cuál es el kilómetro más peligroso? ¿El 80 o el 81? Vamos a ver qué tan sabios son ustedes Ya vamos a salir de lo feo Este es el último, el tercero El norte a sur Recuerden ¿Cuál es el kilómetro más peligroso? ¿El 80? ¿O el 81? Si le pones el 80 Dime por qué es más peligroso el 80 que el 81 Y si le pusiste el 81 Porque es más peligroso el 81 que el 80 Ahí se los dejo en tarea DFUR mu biased Wow, ya estamos esperando Que dice el 90 ¡Enfin suave! ¡Tienes alrededor! ¡Enfin suave! ¡Enfin suave! Buenita mamá Vamos a poner radio Ya el carril ya se amplia hacia esos carriles Hasta llegar a los corrales Y ahí subimos la Puerta Luis Bueno yo les cuento ¿Cuál es el kilómetro más peligroso? El kilómetro más peligroso es el 81 ¿Por qué es más peligroso el 81? Porque el 80 lo pasaste No hubo nada Pero no sabes que hay en el 81 Grábense eso amigos Por ejemplo yo apenas acabo de pasar por acá Por en esta curva no sé que hay Y vengo el exceso de velocidad Y me doy en la torre Es lo que pasó ahí en los chorros Entrando en el túnel Vienes confiado Y saliendo del túnel hay una curva Eso fue lo que pasó El kilómetro más peligroso fue la curva Saliendo del túnel que lo hacemos Para enero o febrero aquí va a estar nevado ¡Ahhh! 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 ¡A shouting! ¡Ahhh! ¡Aerno! ¡A〜! ¡A訓iu! ¡A Tarba! ¡Apan Baota! ¡Atenaro! ¡Viva Rancho! ¡Atenaro! ¡Haileleto! ¡Atenaro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!